Desde mañana viernes la GEUMA retomará su actividad con la apertura del registro. De forma presencial podrán acudir a tramitar diligencias en horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde. También podrán solicitar cualquier tipo de gestión a través de diferentes correos electrónicos. El concejal de Urbanismo, Marcos Ruiz, ha informado que mañana viernes se retomará la actividad presencial en las distintas áreas ubicadas en la GEUMA. Cumpliendo con las normativas sanitarias y en puertas de la fase 2, el Ayuntamiento de Manilva irá retomando los servicios municipales cara al público, recordando que en estos meses se ha realizado trabajo telemático. En el caso de la GEUMA se han tramitado muchas diligencias necesarias para continuar con el ritmo de trabajo y dar respuesta a la ciudadanía. En principio se abrirá el registro y se atenderá al público de 9 de la mañana a 2 de la tarde, aunque se continuará atendiendo en la centralita de Urbanismo en el teléfono 619-714-741. Poco a poco el pueblo de Manilva y su ayuntamiento va retomando la normalidad y se vuelven a prestar los servicios que se venían prestando antes de esta pandemia. En el caso de Urbanismo ya estamos abiertos de cara a atención al público en un horario reducido de 9 a 2, pero con nuestro registro abierto y nuestro punto de atención al público a disposición de cualquier ciudadano o empresa que no pueda contactar con nosotros por medios telemáticos por cualquier motivo y requiera una presencia física. También los técnicos están trabajando ya a pie de obra, haciendo diferentes inspecciones, tiras de cuerda y trabajos que requieren una presencia física en la obra para poder seguir dinamizando la economía de nuestro municipio, ya que el urbanismo y la construcción es uno de los pilares fundamentales de la economía y del empleo manilveño. Durante toda esta pandemia no hemos parado de trabajar y una muestra es los tres consejos de urbanismo tan importantes que se han aprobado tantas licencias y tantos asuntos de relevancia en esta época de pandemia a través de los medios telemáticos y continuaremos trabajando de manera telemática principalmente, pero con este punto de atención al ciudadano ya abierto, en el cual se puede contactar, se puede pedir cita y se puede aclarar de manera física y presencial cualquier tipo de cuestión. Vamos a primar la seguridad tanto de nuestros trabajadores como de los ciudadanos que se acerquen a la delegación y por ello contaremos con todos los medios necesarios para salvaguardar nuestra integridad porque ya que estamos en una muy buena línea en el municipio de Manilva a nivel de que va desapareciendo esta situación y este que tenemos ahora mismo y queremos seguir cuidándonos para no dar un paso atrás y que podamos seguir avanzando hacia adelante. También podrán solicitar cualquier gestión a través de los diferentes correos electrónicos. Para licencias urbanísticas en general pueden escribir a secretaria-medio urb.aito-mediomanilva.com Para informaciones urbanísticas y citas registro urbanismo.aito-mediomanilva.com Reformas y obras menores aparejadora.aito-mediomanilva.com Obras mayores arquitectomanilva.aito-mediomanilva.com Para asuntos jurídicos responsabilidad patrimonial planeamiento y gestión urbanística plangeneral.aito-mediomanilva.com Para playas y costas han de escribir a playas.aito-mediomanilva.com Medioambiente y disciplina mambiente.aito-mediomanilva.com Casas de campos disciplina-medio admin.aito-mediomanilva.com Y al concejal de urbanismo concejalurbanismo.aito-mediomanilva.com Oy sefek And해뵙t y y y y Gracias.